Se me perdió, sin rumbo entre la gente, la forma de llegarte al corazón. Me confundí tu nombre en otros cuerpos, sin amor, sin amor. Quise volar y no encontré mis alas, buscar una razón para vivir. Pero se hace tan difícil si estoy sola, y es que solo encuentro vida junto a ti. Yo te amé, y te amé, y te amé, si fue suficiente, no lo sé. Yo te amé, y te amé, y te amé, yo te amé con toda el alma, como Dios a los que pecan, yo te amé.